Esta semana en Capital de los Simios. ¿Dónde va a carabinero que empujó a niñito Blanca Paloma de 10 años? Perdón, a Riega de 10 años de cárcel. A la fiscal Chong le tirita a la pera. ¿Hay que sacar permiso para pasar frente a su casa? Conversamos con la gente de las marchas del rechazo y del apruebo. Y en nuestro segundo bloque comparamos las distintas constituciones de Latinoamérica y sus artículos. ¿Todo el tema chomás en dónde? En la capital de los Simios. ¿Cómo estás, profe? Cansado. ¿Por qué tan cansado? Porque hoy día salí a caminar, caminé más que Kung Fu. ¿Ah, sí? ¿Más que Mario Bro? Más que Mario Bro. ¿Quién más? Caminé, güey. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué tanto? Explíquenle a nuestro público. Porque como buen periodista que no soy, salí a ocurrir las respectivas marchas que se realizaron hoy día. Ah, eso la pega, profe. Sí, me lo que hacen la piquita hoy día. Bien, pues. Y caminé harto. Y después de estar confinado tanto tiempo, dar dos o tres pasos seguidos, tú sabes que cuesta. Sí, pues. Sí, así que... ¿Sobre todo a su edad? Sí, sí. Exactamente. Oiga, hay que aclarar que estamos haciendo algo diferente ahora. Salimos al exterior, ya que vamos en unas fases más altas de la pandemia a grabar. Así que si se escuchan ruidos de ambiente, ruidos de jolgorio, es porque estamos grabando, digamos, en el exterior. Efectivamente. Y aparte porque hace calor. Exactamente. Y quiero tomarme una cerveza. Sí, pues. Porque todavía estoy en un país libre. Que a poco, pero todavía estoy en un país libre. Que a poco, profe. Sí. El que no está libre es el carabinero que empujó al niño. Oh, Blanca Palomita, güey. ¿Qué le pasó? Mira. Bueno, lo empezamos a tocar un poco la semana pasada. Sí, güey. O sea, no al niño, sino que al... Hay que aclarar. Claro, no somos nada evo bueno que nosotros. Exactamente. Pavor. Confusión. Ira. Gente arrasándose las vestiduras, arrasándose los ojos. Porque esta pobre Blanca Palomita que estaba peleando por nuestros derechos, se supone. Sí. Fue empujado vilmente por ese carabinero del río Maduro. Era un ángel, yo lo vi en una foto ahí con unas arras de ángel. Ah, no, porque se volvía cayendo cuando volaba. Y si volaba, ¿por qué se cayó? Ahora, no sé si usted vio después que colocaron un cartel arriba que decía prohibido tirarse pisos. Creo que ahora le dicen el hombre rana. Bueno, bueno. Usted, diabo. Pero vamos a la noticia, profe. Vamos a la noticia. Dan de baja al carabinero que supuestamente... Hay fotos ya, ya se demite. Ya no lo toca, no lo toca. Ni siquiera lo saca con el hombro. ¿Pero se desmiente o...? Y se desmiente porque el carabinero, el mismo carabinero, saca una prueba que lo termina hundiendo al mismo. O sea, es como... Define ironía. Define ironía, claro. Vivir en huérfanos con esperanza. Claro. Algo así. Porque vive yo acá. Este carabinero lo que ocurre es lo siguiente. Que eso está prohibido por carabinero. Andar con cámaras propias. Claro, andar con cámaras propias. Entonces... Bueno. Ya lo dieron de baja por eso. No lo dieron de baja por empujar al cabrón chico. Lo dieron de baja por tener su propia cámara. El mundo al revés. Es insisto insólito. Pero en ese sentido, profe... Bueno. También entiendo que la instrucción es no andar con cámaras así por los operativos que se hacen. Porque obviamente esas imágenes no saben después subir a YouTube. No van a ser una cuestión de dolar por un personal del carabinero. Claro. O sea, debe tener una lógica, obviamente. Pero en casos como estos puede ser incluso el salvavidad del carabinero. El carabinero arriesgaba 10 años de cárcel por intento de homicidio. Pero ya no lo arriesgaba. ¿Dónde quedó ese proceso? Está dentro de la carpeta de investigación. De los 120 días para investigar que el carabinero está en prisión preventiva. Ya. O sea, fue considerado un peligro para la sociedad. ¿Y el niño? ¿Qué pasó con el niño? El niño estaba en la clínica recuperándose pero también había quedado detenido. ¿Todavía sin recuperarse la clínica? Sí. ¿Sí? Porque tenía... Y bueno, le conviene masquearse en el hospital porque tenía hartas causas pendientes. Sí, pues. Aparte que tiene tres comidas diarias. Claro. Como el chavo. Perdón. Usted es diabólico. Es que vive en Puente Alto. Por eso... No es nada contra la gente en Puente Alto. Claro. Lo aclaro. No, yo tengo que tener té. O sea, que él vive en Alto Puente. Ah. No es Puente Alto. Alto Puente. El comunicado de prensa carabinero dice lo siguiente. Santiago, 6 de octubre del 2020. O sea, ya ha pasado sus buenos días. Carabinero de Chile informa a la comunidad que tomó conocimiento de nuevos antecedentes relativos al caso del adolescente que, en el contexto de graves alteraciones al orden público, en la Plaza Baquedano, no disimitar, sufrió lesiones de gravedad el pasado viernes 2 de octubre. Al respecto, se informa lo siguiente. La defensa particular del carabinero, recluido en el centro de detención transitoria de Puente Alto. Empezó hablando como locutores de Erechac, profesor. Claro. Venga, buenos palos. Tomó contacto con la Fiscalía de Centro Norte para informar que su representado reveló que aquel día viernes portaba una cámara personal ajena a la institución y no autorizada. La omisión de este hecho constituye una grave falta administrativa, ya que existen instrucciones que norman el uso de cámaras personales en procedimientos policiales. El incumplimiento de este principio resulta inaceptable y es causal de expulsión de la institución, razón por la cual se inició el correspondiente proceso administrativo. ¿Por qué se ríe, profesor? Este es diabólico. Porque es bueno que se roban no sé cuántos millones en un casino y no, andar con una camarita así en el fondo para salvaguardarte a ti mismo porque esto es lo que al carabinero le va a poder permitir zafar de la denuncia y zafar de los diarios de cárcel. Claro. Carabinero de Chile reitera su compromiso con la verdad, colaborando con transparencia y seriedad para aclarar jurídicamente este hecho. O sea, carabineros, el alto mando carabinero, no me refiero al carabinero que está de pie, que es el que yo me saco el sombrero con él, no respalda a sus funcionarios. Para nada. Y esto deben ser órdenes de arriba, incluso capaz, no quiero pensar mal, pero capaz que sean hasta órdenes del gobierno. Puede ser, ¿eh? Capaz que está en el Instituto Nacional de Chumano y ha metido la conlita por ahí. Eh, sí, yo creo que es lo más probable también. Los mismos agentes de la ONU, es el unionista, sí. Sí, obviamente. Es como una conspiración esta cuestión. Pero que el carabinero hace tiempo que está de manos atadas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es más fácil cortar por el hilo, porque después van a decir, oye, un carabinero es un poco al niño. No, 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 es carabinero, ya no es carabinero. Claro. Porque el carabinero tiene 20 años, 20 años. O sea, su carrera de carabinero aquí terminó. Terminó exactamente aquí. Compadre, de la PCU, de tú les inginieros, o de lo que sea, y después, sáquale la lengua a los mismos superiores que no le prestaron ropa. Exacto. Porque un carabinero o alguien que haya pasado por la arma jamás abandona a sus camaradas. Oiga, no sé si escucho un audio filtrado ahí de los carabineros. Están bastante, han hecho liados con esto, porque están super atados de mano, no pueden hacer prácticamente nada. Claro, los carabineros están pidiendo que los suboficiales, sobre todo los suboficiales mayores, se pongan los pantalones y permitan que carabineros puedan cumplir con su deber. Como piñera que ha hecho el pantalonazo que fueron a hacer la moneda, en frente de la moneda. No, gente. No, se contó mucha gente. Entiendo que la gente el rechazo y fue a dejar, ve que la moneda está acercada ahora por estas vallas papales y cosas así. No fueron a dejar pantalones, fueron a colgar pantalones de piñera en frente de la moneda. Como cuando en el 73 la gente le dirá maíz a los militares. Claro, una cosa así. Y estuvo bueno, estuvo bueno, es verdad. Ahora se habrá puesto los pantalones de piñera. No, 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 si piñera no gobiernan el calzoncillo. Lamentablemente, lamentablemente. Señor Zamora, estamos con usted. Sí, pues. Oiga, el otro carabinero también, que está cuestionado por llevar cámaras y también por andar paseando, por darse vueltas, es el que anduvo por la casa de la fiscal Chong. Claro, no sé si usted vio una foto que salía dentro de los permisos temporales, salió una nueva categoría que decía para pasar por frente de la casa de la fiscal Chong. Ah, hay que sacar premisas entonces en la comunidad de la fiscal Chong. Hay que sacar premisas de la fiscal Chong. Ojo, hay que pasar el dato. Sí, que a usted no le vaya a pasar, que por no saber, vaya a pasar por fuera de la casa de la fiscal Chong y venga a pedir lo que le haya sentido. O sea, puede pasar una vez, pero ya dos veces es delito. Claro, prácticamente es delito y capaz que lo den de baja. Sí, pues. Entonces, tenga mucho, pero mucho cuidado. ¿Qué pasó con eso al final, profe? Por el SEO y hay amenazas contra la fiscal Chong. No sé por qué, cosa rara. No sé, por qué, no sé. Sí, ya está en neutral. Claro, está en neutral, ya tiene fotos donde no está en EFO ni de la prueba ni del rechazo. No, es una fiscal ejemplar, tío. Una fiscal ejemplar, claro, que uno nunca podría ni siquiera sospechar que ser político tiene. Para nada, no. Está linda también. Bueno, eso es más sugerido. Profe, como dice Homero, eso fue puro sacado. Claro. Nunca falta el rato con el escondidio. Bueno, sí, era mi pactadero. Como dicen por ahí. Exactamente. Oiga, pero entrando en contexto, ¿qué fue lo que pasó? A la fiscal Chong amenazaron por el tema de que estaba acusando a Carabineros propiamente tal. Porque ella, como fiscal, en vez de defender al Estado de Chile, ¡Ay, ahora defiende al Estado! ¡Ah, ahora le gusta el Estado! No, no, no se trata de eso. O sea, aquí somos libertarios. Claro. Pero en vez de estar defendiendo que es su vega al Estado de Chile, no, ella en este caso va y ataca a Carabineros y ella es la que se hace cargo de defender a esta pobre, blanca y inocente Paloma. Entonces, y tiene un historial también de otras investigaciones que da cuenta de su poca neutralidad. Entonces la amenazaron de muerte, ahí y su familia. Entonces, no sé, porque le dijeron que viene a volver a China, al país comunista y se aterró. Entonces es que estos comunistas son de cartón. Que es el comunismo acá, pero cuando tú les tocáis o les decís que van a conocer el comunismo de cerca. No, les tititan la pera, obviamente. Como esa actriz, me acordé de esa actriz que estuvo en Cuba, que estuvo en Vará. Sí, ay, no tenemos papel higiénico. Ay, no, 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 no. Oiga, al final llegó ese actriz o no? Sí, la trajeron. Sí, sí. El gobierno de China las trajo. Ah, sí? Sí, las puedo buscar. Ah, y ahora tienen ya papel confort. Ahora tienen papel confort, claro, papel higiénico, pero igual siguen putiendo. Ah, sí. Si no le quedan. No, si no le quedan. Oiga, pero... Entonces, un carabinero que iba a su pega, y yo vi el video de él con el que tenía una GoPro, él mandando tranquilamente, se da una vuelta, y en esa vuelta después llega un auto. Se le cruza así como, ya, bájate, bájate, deja la moto acá. Ya, y un rati con la pistola siempre ahí, tomándose la pistola al cinto. ¿Ratis siempre son así? Sí. Ah, ya. Empieza a echarle la foca. Así como, ya, le ponen ahí, que soy vos, pásame tu carnet, tu licencia. Y va y le toma los datos, y le dice, ay, ¿qué te dedicáis? Soy funcionario público, ya, yo también soy funcionario público, pero ¿qué soy? Y le dice, no, soy carabinero. Ah, soy carabinero. Ya. ¿En dónde trabajáis? En tal lado. Ya, ¿quieres tu superior? Yo soy el superior. Y le dice, coronel. Ah, digo, chuta, ya. Ya, ¿dónde viví? No te pienso decir. Ah, fue en discusiones malas. Sí, fue en discusiones malas. Pero el rati en este caso, el de la PGI, ¿tiene atribuciones de detener un carabinero, por ejemplo? O sea, a cualquier ciudadano sí. Sí. Lo que pasa es que el carabinero iba de Franco. Ya. No iba con los uniformes. Y como la red policía civil es por lo mismo, o sea, también tiene roles preventivos en la policía civil. Ah. Sí, puede, o sea, no lo detuvo, puede hacer un control de identidad. Claro, el control de identidad, claro. Pero en este caso, claro, él le dice, tú no sabes que te prohibió pasar por acá. Y uno le dice, ¿por qué? Si estamos en la calle. O sea, ¿cómo vamos a tener prohibido? Yo creo que el carabinero ni siquiera sabía que ahí vivía la fiscal. Pero él lo tiene detenido, está siendo investigado. Está siendo investigado. Pero está en sus funciones en este momento. Sí, está en sus funciones. Ah, ok. Sí, pero lo que pasa es que están investigando dónde vive él, a dónde se dirige y si tenía que pasar por ahí o no. Mírame tonteras, o sea, tú ni siquiera podís. O sea, no podís perderte, por ejemplo, si a lo mejor no eres del sector. No podís desplazarte. Y pasaste dos o tres veces por la misma calle y no podís. Claro. Porque es la fiscal. A lo mejor te costó una casa y querís ver el número para... O estabais siguiendo una mina que tenía el foto bueno. También. Bueno, en la cámara por favor se hubiera visto en todo caso como... En todo caso. A mí es que a lo mejor la ha revisado la señora en la casa de la cámara. Ah, estamos, por eso tenía que andar con la cámara. Claro. Y súper agresión en todo caso el funcionario de la PDI. Y la PDI con carabineros con quien... Bueno, nunca se han llevado bien. Siempre están ahí como... Lucha de poderes. Lucha de poderes, exactamente. Entonces, bueno, sabemos que la PDI, lamentablemente parte de esta PDI se vendió a la ONU. Sí, obvio. Por ejemplo, veíamos el otro día el video de Viva Chile como... La misma PDI decía así como modo ONU. Y uno decía así. Bueno, de hecho había alguna foto en donde la misma PDI estaba respaldando que entraran y ingresaran. Estos inmigrantes ilegales es de lo que hablábamos la semana pasada. Que los estaban recibiendo y estaban, no sé si regularizándolos, pero sí estaban... Se veían ellos ahí. Claro, sí como... Oh, pobrecito que no le falta nada, tranquilito. Vengan para acá. Exacto. Incumpliendo la ley que es lo peor. ¿Qué pasa? Pero esto todo viene de arriba, profe. Y lamentablemente sí. Aquí hay cosas que están... La verdad que estamos viendo un mundo al revés. Aquí en Chile, bueno, desde el 18 de octubre, se empezaba a vivir el mundo al revés. Una consulta, don Estecho. Por ejemplo, esta famosa fiscal Chong. ¿Quién es? ¿Por qué tanto le diría de la pera? Aparte de este caso, obviamente. Ah, la fiscal Chong. Bueno, ella ha tenido, digamos, una acusación. No una acusación, sino que ella ha sido la que ha estado investigando los faltos exonerados. Ajá. Que la investigación no perseveró para ningún lado. No, digo nada. ¿Qué es un exonerado? Me pilló. Ya, yo tengo por aquí más o menos, por lo que yo más o menos sé. Un exonerado es una persona que fue sacada a la fuerza de su trabajo por ideologías políticas. Ajá. En este caso, cuando llega el régimen militar. El gobierno militar. No hay dictadura. Es Víctor Landa. Es Víctor Landa. Cuando llega el gobierno militar. El régimen militar. Está poniendo muy facho, profe. Me contagia el día. Sí. Ya íbamos a hablar de eso. Sí, íbamos a hablar de eso. Durante el régimen militar, efectivamente, hubo gente que, por su ideología, por su pensamiento político, fue sacada de su puesto. Algunas fueron a pasear en helicóptero. Otras se fueron a Mendoza. ¿Ya? Incluso hacían pasar por detenidos, desaparecieron algunos, pero no estaban vivos. Ya, bien. Pero hubo mucha gente que perdió su trabajo. Esa compensación. Y esa compensación es un monto. No tengo, no sé específicamente cuánto es el monto. Pero no es un monto bajo. Los locos se llevan su buena cantidad de platitas. Oiga, profe, hay gente que confunde los falsos exonerados con gente que fue afectada por la dictadura, entre comillas. Ya haya sido privado o haya sido público. Empleado privado o público. De alguna manera fue afectado. Claro, el empresario privado no tiene nada que hacer, no tiene nada que reclamar. Ese no, 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 no acaben, digamos, en la... No, 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 los exonerados son los que están en, como funcionarios públicos. Claro, para que no se confunda. Claro, hubo gente que efectivamente salió y que esa gente recibió un pago. No lo considero justo en este momento porque han pasado tantos años que no es justo que te sigan pagando. Ya fue, ya pasó, o sea, era. Pero hay gente que se hizo pasar, cometió un delito, falsificación de instrumento público. Estipulado en la ley, que la fiscal Chong tenía que investigar. Se fumó, pajita. No, pajita, bonita paja, una llanita ahí dando vuelta. Entonces, para unos casos sí, le pone talento y vamos y metamos los presos y ya. Pero para otros, cuando les tocan a sus amiguitos zurdos, porque todo esto, para que esto pongan cosas, todos estos falsos exonerados son supuestamente ex militantes socialistas, comunistas, radicales y algunos otros movimientos de izquierda que estaban entre el 73. Bueno, yo en lo personal tuve un caso muy de cerca, que conocí muy, muy de cerca, de un falso exonerado. Un tipo que se hizo pasar, bueno, ya está ahora, a esta altura ya está muerto, pero un tipo que se hizo pasar y recibió desde, no sé, plata del Estado. Imagínate. Y nadie, la verdad es que nadie investigó, como él, de nada es mucho todavía. Imagínate que en este momento existen más de 100.000 personas. ¿100.000 personas? De exonerados políticos. Ándale. La Contraloría rebajó, por lo menos a 3.000. Ya. Pero son 3.000 personas que están recibiendo plata del Estado que no deberían recibirla. Oh. Es gente que está defraudando al fisco. Claro. Al fisco que tanto le gustan los zurdos defender, al final tenemos que estarlo defendiendo nosotros. Porque hay fiscales que no hacen su trabajo. Oye, dice que en el 2019 se gastaron más o menos unos 173.000 millones de pesos en pagar a falso exonerado. Es robo. Este es un robo. Claro. Literalmente le están robando la plata al Estado. Pero al final la fiscal Chong estaba a cargo de esos casos, pero los sobreseguió, los dejó votados. ¿Qué fue lo que pasó? Los sobreseguió, dijo que no había las pruebas suficientes. Entonces esos mismos tipos, que estaban como falsos o digamos sospechosos de falso exonerado, siguen recibiendo la plata. Ah, qué lindo. Imagínate que en el año 2013 el IPS desembolsó indebidamente cerca de 30.000 millones de pesos. 30.000, ¿eso es lo que te cuesta un hospital? Imagínese. En favor de 5.917 beneficiarios que accedieron a la pensión no contributiva. Más encima ni siquiera pagan impuestos por esa plata. Alta pletita. Es mucha plata que le están robando a este desgraciado el fisco. Y ojo, que esto es un secreto, o sea, ni siquiera secreto a voces. Hay gente que reconoció que eran falsos exonerados. Hay diputados y senadores que firmaron papeles sabiendo que eran falsos. Y aún así... Que es más grave todavía. No, si este país, profe, lamentablemente ya se fue a la ley. Entonces, en verdad, es horrible. Por ejemplo, aquí en el libro habla de que dice... La Camila Flora hicimos una presentación en La Moneda hace ya mucho tiempo solicitando información. Nos reunimos con el fiscal nacional, con la fiscal Chón y con otras autoridades. Pero la verdad es que no se ha tenido ninguna novedad. No se ha concretado ninguna medida para tratar de evitar que se siga pagando los falsos exonerados. Porque una cuestión es que comprobar que hay falsos exonerados. Y una cuestión es que seguir pagando, si por último cortan el beneficio. Si sabéis que son falsos. Yo no entiendo cómo se puede hacer tanta vista gorda, porque esto es hace mucho tiempo. Entiendo a lo mejor que los gobiernos de la concertación ya se haya hecho a lo mejor una vista gorda, como vuelvo a decir. Pero después llegó el gobierno de Piñera. El primer gobierno de Piñera. Sí, pero es que esto lo tienen que ver los fiscales. Ah, bueno. Cuando lo ve el gobierno. Claro. Entonces, mira, imagínate, llega a ser tan descarados como lo que sigue. Porque tuvimos a la vista documentos donde en la época en que supuestamente fueron exonerados de su trabajo, algunas personas tenían 8, 10 o 12 años de edad. Ah, era trabajo infantil. Trabajo de falsos y procesos. Sí. Desgraciadamente nosotros hemos insistido y no hemos tenido respuesta. Me da la impresión de que no está la voluntad política y menos legal de concretar este no más pago de los falsos exonerados. Claro. El diputado Romero. Y Chong dice, toma la decisión de no perseverar. O sea, no seguir investigando. O sea, es una falta evidente. ¿Dónde está el fiscal nacional acá? ¿Dónde está el poder judicial? Que no sanciona. Bueno, pero si tenemos fiscales como ella, como el Abbot. ¿Qué esperamos? Bueno, lo siento por el pobre Carabinero, ¿no? Que se va a mamar 10 años adentro. No, espero que esa cámara le... Ojalá. Le salve, pero él ya perdió su trabajo en Carabinero. Sí, bueno. Pero mira, todavía es cabro y puede hacer muchas otras cosas. Sí, exactamente. Que no se preocupe, que no se preocupe que va a poder hacer alguna otra cosa. Oiga, profe. Antes de que lo abandonaron. Y usted pasó por la casa de la fiscal ahora que fue a la marcha, ¿no? Mira, no tengo idea de dónde vive, pero capaz que haya pasado. Menos mal que no lo detuvieron. Claro. Es que no andaba con cámara, por eso. Ahí está. No se andaba con cámara. Sí. Tengo algunos pediditos por ahí que a lo mejor los subimos a Instagram o a Facebook. Ah, bacán. Sí. Muy bien. Y tenemos que también saludar a nuestro gran auspiciador que es Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Sí, sí, bien. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo. Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOV, más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone. Smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios, tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o para contratar el servicio, comuníquese directamente al WhatsApp de Rolandino en 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. La voz grande, Roland. Grande, Roland. Oiga, cuéntanos, ¿cómo fue la marcha del rechazo? Yo la aprobó. De Dulce y a Gras. De Dulce y a Gras. De Dulce y a Gras. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Tempranito. ¿Eh? Me costó levantarme, pero no lo diré. No, me imagino. Llegamos al Metro Golf. ¿Ya? Según CNN, habían 100 personas. Ah, pero es que CNN, ¿no? CNN, ¿no? Yo calculo entre 5 y 10.000. O sea, la diferencia es brutal, pero es demasiado brutal entre lo que informan algunos medios y lo que informan otros. Y le sacaron fotos a unos locos que supuestamente estaban haciendo saludos a un asiento. Ya. Y digo supuestamente porque salen con la mano estirada, pero estaban haciendo como que marchaban. Entonces, en un momento, quedan con la mano arriba. Claro, y la foto se saca de contexto. Obviamente, sí. Y había un loco que estaba con unas insignias de Pari Libertad y un casco como espartano. ¿Es el de araña? Claro, el de arañita, sí. Y había gente de la vanguardia también que estaba con su escudo de madera. Ah, pero más que nada por si aparecía algún simio malo. Pero hubo algo, se encontraron con algo. Tranquilísimo, tranquilísimo. ¿Hicieron destrozos? Nada, absolutamente nada. Ni un rayado. ¿No fueron a quemar un McDonald's, no? No, no se queman micro acá, no. Entonces, es que la gente rechaza distinto. Así que fue una fiesta, una fiesta con Batu Cagas, donde se tomó una de las calzadas de Apoquindo, o en Las Condesilla, al frente de la Municipalidad de Las Condes. No, en Las Condes, sí, sí, Apoquindo, sí. Bueno, por ahí, al frente del Metro Golf y llegaba hasta, la idea era llegar hasta Plaza Italia. ¿Ya? Pero como por el otro lado iban marchando los de la Pro, al final Carabineros dijo que nos devolvíamos en Los Leones. Ah, ok, y ahí se dieron la vuelta. Claro, efectivamente en Los Leones se dieron la vuelta nuevamente hasta la Municipalidad del Golf. Oiga, ¿y se vio familia completa, niños o solamente adultos? Familia, niños de coche, niñitos chicos, niños de 8 o 9 años caminando con sus padres tranquilamente, cartando con signas libertarias, tratando de demostrar de que no hay miedo y de que efectivamente, si la gente se levanta y va a votar, se puede ganar en esta lección, sí, para que estamos con cosas. Está difícil, está muy difícil, pero... Pero estuvo buena la marcha entonces. Estuvo en Tetría, estuvo. Ah, qué buena. Tenemos algunos... Sí, pues tenemos algunas cuñitas que le sacó a la gente a ustedes hoy de ahí, pues. Sí, pues. Para que las escuchemos. Sí, pues. Nos han escuchado siempre y a los suscriptores nuevos y al apoyo que hemos recibido en esta semana. Estamos muy contentos. Sí, muy contentos y a toda esta gente también le debemos este trabajo que hicimos hoy día, que fuimos a marcar presidencia y, pucha, no encontré esa única, pero sí me encontré con otro personaje. Ah, ya, pues. Y le sacó cuño, ¿no? Le sacé cuño, así que... Escuchémosla. Vamos con esa cuña. Vamos. Señores, esto es una fiesta, esto es un carnaval, estamos transmitiendo para la marcha del rechazo. Miles de personas se han congregado acá, frente al Metrolón, para decir fuerte y claro que el rechazo este día 25 va a ganar en las urnas. Fuerte y claro el rechazo va a ganar en las urnas para este día 25. Capitán de los siglos presentes acá en la marcha. Seguimos buscando impresiones aquí en la marcha del rechazo. Disculpe, este día 25, ¿por qué rechazo? Rechazo porque no hay que probar al progre, al animal ansioso de poder, ansioso de robarnos todo nuestro fruto, todo el fruto de nuestro trabajo. Tenemos que rechazar. Como un deber patriota, como un deber de persona, tenemos que rechazar para sacar a los ladrones del Congreso. No le podemos dar más poder a esa misma gente que ha generado todas las condiciones necesarias para que el país se vaya a la mierda. ¿Qué le diría usted a la gente para que vaya a votar este día 25? Pierdan el miedo. No sean temerosos, sean gente valiente. Sean valientes y voten rechazo. Por último, ¿su nombre? Soy un ciudadano. El doctor Odio odio mis problemas. Muchas gracias, doctor Odio. Seguimos aquí en el capital de los simios, en Bosca el Libertario, y vamos a entrevistar a un personaje importante. La primera pregunta, este día 25, ¿por qué opción va a votar y por qué rechazo? Rechazo porque si hay algo que le carga, es que no hagan tonto. Y, ¿sabes? Salió la gente a pedir un montón de cosas y los políticos dijeron, ah, me están pidiendo un cambio de constitución. Resulto, vamos a cambiar la constitución. Nos vamos a dar más poder al poder y nosotros les vamos a resolver la vida. Y eso ya lo hemos visto que sucede cuando los políticos tienen demasiado poder y tienen todo el dinero, se lo quedan. Y eso es lo que quieren hacer. Ellos quieren cambiar la constitución para hacer más poder así mismo. Yo rechazo. No los voy a dejar hacer eso. No voy a dejar que nos metan el dedo en el ojo. ¿Qué le puede decir a la gente para que vaya a votar este día 25? Miren, según las últimas encuestas, el rechazo gana si fueran todos a votar. El rechazo pierde si la gente que tiene miedo no va a votar. Porque hay más gente que tiene miedo en este sector que es el apruebo. El apruebo dice con todo si no pa' qué. Si le quiero copiar algo al apruebo que sea eso, con todo si no pa' qué. Vamos a patearle un muchachero a todos esos sí mismos que tenemos que ir a votar. Muy bien. Y por último, tus redes sociales para que la gente te pueda encontrar. El canal es Cultura Chatarra. Mi Twitter es Canal Chatarra y mi Instagram es Cultura Chatarra. Soy cripto y muchas gracias por esta entrevista. Muy bien. Capital de los Sibes aquí presente. Grande. Gracias. Nos encontramos acá con uno de los protagonistas de Fundación Nuevamente. Y la pregunta del millón es la siguiente. ¿Por qué rechazo? Ya, 100% rechazo el 25. Estamos expectantes. Estamos frente a un mal proceso constituyente. Uno puede estar de acuerdo con la idea de generar cambios o con la idea de crear una nueva constitución. Pero cuando las bases del proceso están mal hechas, lo único que nos queda es rechazar. Cuando vemos que lo más probable es que tengamos dos años con el país descendiendo en la economía, cuando vemos que el país está pasando económicamente en el peor momento de los últimos 100 años al menos, y vemos a la clase política que no logra ponerse de acuerdo en hacer un buen proceso constituyente, en ese momento nosotros decidimos que vamos a decidir por el rechazo, vamos a darle por todo, vamos a proteger al país. Y en eso estamos contentos. Mucha gente, muchas personas apoyando. Hoy día es algo histórico. Hoy día está lleno de gente, está lleno de batucadas, esto es una fiesta. Y creemos que estamos dando la sorpresa. Me tocó hablar con mucha gente en la calle y preguntarle a la gente que estaba mirando en las esquinas, en los puentes, en el mall, y mucha gente me decía, no, si yo también voy a rechazar, estoy aquí, no voy a la marcha, pero voy a hacerlo. Vamos a darle sorpresa. Para el día 25, ¿qué mensaje entonces le queda darle a las personas que todavía tienen dudas? Mira, la cosa es fácil. Nosotros, no todos los cambios son buenos. Eso es lo que se tiene que entender. La gente dice siempre que necesitamos cambios, y te lo acepto. Siempre vienen bien buenos cambios. El problema es cuando tenemos la buena clase política de la historia probablemente de Chile, pero acá nos hacemos soluciones. Y es tiempo de que nos demos cuenta. Es tiempo de que la gente en la casa se dé cuenta. En este marco, si somos ciudadanos, hay que rechazarlo. Y queremos avanzar como país, es necesario que hoy día las personas, antes que se hagan demasiado tarde, como fue en Bolivia, como fue en Venezuela, como fue en Argentina, como fue en Cuba, y esperemos que aquí nos estén. Por último, tus redes sociales para la gente que te pueda seguir. En la marcha del rechazo, y la pregunta es la siguiente. Este día 25, ¿por qué rechazo? Definitivamente rechazo, porque creo que no es necesario una nueva constitución. Soy alegada, alegada, y lo tengo un cariño. Yo creo que aquí ha habido una batalla cultural tremenda con parte izquierda, y querer introducir un concepto de nueva constitución que el sistema no lo necesita. Nosotros, lo de derecha, también queremos justicia social, también queremos igualdad. También inspiramos eso. O sea, no vivimos en una junta que pensamos solamente nosotros, pero creemos que no es necesario cambiar concretamente la constitución que se puede impartir en una batalla cultural. Después de ver este marco de gente, ¿usted cree que las encuentras están manipuladas? No. ¿Usted sabe lo que pasa? Que yo creo que la representatividad de lo que realmente la gente rechaza va a votar, que existe acá. O sea, lamentablemente, la gente de derecha no respetamos de rechazo, porque, ojo, a los gobiernos de derecha nos damos rechazo. Muchas personas más transversales, que también nos damos rechazo, tenemos una diferencia a la gente de izquierda. Nosotros somos más cómodos y nos levantamos. Entonces, no toda la gente que va a votar está aquí. ¿Entendí? Eso es lo que yo, o sea, tengo la absoluta certeza de que sí. Esto es un número extra. Y por último, ¿podemos ganar el 25? Pero por supuesto que sí. Por supuesto, mira, yo trabajo en el comando en el caso. Tengo acceso a, hemos revisado las encuestas que se han hecho de una forma bastante imparcial. Imagínate, no nos podemos engañar nosotros un límite de una encuesta que sale a favor nuestro, ¿para qué? No tiene sentido, o sea. Entonces, lo que se hizo, existe una cantidad importante en los últimos años, por supuesto, tan importante, hay un 53% que manifiesta su intención de votar rechazo. El problema que nosotros tenemos es que esas personas no aseguran, el 100% de esas personas, que van a ir a votar rechazo. Entonces, lo que el llamado es, por favor, levanten, pónganse macarrillas, pongan escudo, traje de astronauta, si quieren, pero vayan a votar. Porque la gente cree que la batalla está perdida. No podemos asegurar al 100% de que vamos a ganar, pero en la prueba tampoco es que van a ganar. Muy bien, ¿correcto como tu nombre? Muchas gracias. Muchas gracias. Oiga, profe, qué buenas coñas. Y también se escuchaba muy alegre todo el ambiente, muchas batucadas. Había unas batucadas muy entretenidas, están todos bailando ahí. Menos mal que no había ninguna sampoña, nada. No, no, no. No habían volado tampoco. Qué bueno. Quiero agradecer personalmente a Diego Rosales de Fundación Nuevamente, FNM News, su canal que es bastante, cómo decirlo, es bastante entretenido, como él entrega noticias toda la semana. Él tira su programa el día domingo por la Fundación Nuevamente. Sí, recomendado. Totalmente recomendado. Escripto. Escripto, es un maestro. Escripto, un maestro con su canal también. Así que, pucha, quería entrevistar a esa bandija, pero... No, creo que sí, la más que era difícil reconocerlo. También al abogado que estaba ahí presente, que era del comando también, que muy gentilmente accedió también a entregarnos esta cuña y al Doctor Odio, obviamente. También, pues. Doctor Odio, que también es... Próximamente se viene. Próximamente se viene Doctor Odio, así que... Sí. Lo vamos a tener acá para... Oiga, le sacó alguna cuña en la marcha de la prueba, ¿no? Claro. Después me dirigí ráudamente, sin bañarme ni nada, a buscar a la marcha de la prueba, pero... Me corretearon y me intentaron colgar, así que... No pude obtener ni cuña ni ninguna otra cosa. Ah, y corrí rápidamente, fuera una alpargata la suya. Corrí por mi vida. Ah, ya. Menos mal. Así como mucha gente lo tiene que hacer ahí en... Plata Líndica. Ah. Menos mal, por eso es que no se arriesgó. Sí, así que... Por eso pude salvar... Las cuñas pude salvar todo. No, buena, buena. Si no hubiera sido un trabajo... Oiga, profe, pero vamos a una cosita para que en el segundo bloque ya estemos hablando ya de las constituciones y estemos comparando. Efectivamente, sí. Vamos a una cosita y... Y ya volvemos mayor a la capital de los simios. La capital de los simios. Quédate en casa con Rolandino y PTV. La nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo. Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa capital de los simios tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo por WhatsApp al Más 569 78 69 08 12. Más 569 78 69 08 12. Rolandino y PTV. La nueva forma de ver televisión. La capital de los simios. La capital de los simios. Ava. Uuuu. Ava. Ando sexy. Exactamente. Sí. Me siento súper sexy. Oiga, Dígale a la gente. Profesor, ¿dónde lo pueden encontrar así tan sexy? ¿Dónde lo encuentran así súper sexy y amorosos? El día lunes tempranito en la mañana estamos en Spotify para que nos pueda escuchar camino a la vega o en la misma viga, sin problema. Y puedan enterarse Y putear con nosotros El día lunes en la noche 103.7 FM Radio Logar Nechea De Plaza San Enrique hacia arriba no tienen ningún problema Y para todo el mundo Y Chile también incluido obviamente Y para el extranjero Y para el otro planeta .fm.cl Un gran saludo a Paco Saludo a Paco El día martes usted nos va a encontrar en YouTube Capital de los simios con K Con K, exactamente Sí, busquen ahí Capi Capital 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 Das capital de los simios Síguenos más contra ellos Y Nótese que nuestro nombre es una ironía Sí, 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 efectivamente Sí Tengan un detector de esas que hemos puesto siempre En este programa Así que Correo Capital de los simios Arroba gmail.com Capital.simios Arroba.fm.cl Y nos puede encontrar en YouTube Nos puede encontrar en Instagram Nos puede encontrar en Twitter No hemos subido en estos días Pero vamos a subir Sí Hemos estado un poquito ocupados Con estas cosas Vamos a subir las fotos Y los videos que sacamos de Sí De la marcha Exactamente Oiga profe Y lo prometido es deuda Dijimos que íbamos a estar Comparando algunas constituciones De Latinoamérica Principalmente Algunos artículos De las constituciones De Venezuela por ejemplo Bolivia Argentina Y también la cubana Respecto a la chilena Esto más que nada Para que la gente vote informada Y para que vea que el papel aguanta mucho Punto uno Y que no porque haya un artículo En la constitución Que garantice derechos sociales Se van a cumplir a cada día Claro Como dije la semana pasada La constitución mexicana Le garantiza la vida sexual plena Exactamente Y concreta Cumplí eso Hombre Es serio Sí Pues obvio ¿Con qué partimos? ¿Con qué tópico le Quiere partir? Mire Yo me gustaría partir con Que El tópico Digamos de Lo que dice en su inicio La constitución Cada una de ellas Ah ya Las bases Las bases Exactamente Por ejemplo En la constitución chilena Partimos inmediatamente Con nuestro Artículo 1 Que dice Las personas nacen libres Iguales en dignidad Y derecho Esto se tuvo que cambiar Porque antes decían los hombres ¿Ah sí? Sí Se tuvo que cambiar Ah bueno Esto se cambió en 2005 Claro Y Se coloca a las personas Nacen libres e iguales Porque En un juicio Un abogado Como dijo No Aquí dicen los hombres Ah claro Y yo dije No pero que se supone Que es abogado No 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 es que no se supone No está escrito No claro Y yo Automáticamente lo cambiaron No Está bien Oiga y respecto a este artículo Las demás constituciones ¿Qué dicen? Las demás constituciones Van a plantear Lo que ellos tienen conveniente O lo que ellos consideren Que es lo mejor Para su inicio Propiamente tal Por ejemplo En el caso boliviano Dice Bolivia se constituye En un estado unitario Social De derecho plurinacional Comunitario Libre Independiente Soberano Democrático Intercultural Descentralizado Y con autonomías Bolivia se funda En la pluralidad Y el pluralismo político Económico Jurídico Cultural Y lingüístico Dentro del proceso Integrador del país Tanto pluralismo Y pluralismo Y pluralismo Sí No sirve nada A la larga O sea Lo que decía Después En los artículos Que vienen a continuación Te vais como Desgranando un poco más Esto de De la autonomía nacional Que va a tener Algo importante Destacar en la chilena Por ejemplo Ya Es que dice Que la familia Es el núcleo fundamental De la sociedad Pero lo más importante El Estado reconoce Y ampara Los grupos intermedios A través de los cuales Se organiza y estructura La sociedad Y le garantiza La adecuada autonomía Para cumplir Sus propios fines específicos ¿Qué significa esto? Significa que Lo que los particulares Pueden hacer Lo hacen Si no pueden hacerlo Recién el Estado Lo va a hacer Claro Como por ejemplo Los grupos intermedios Van a ser Los partidos políticos Los colegios Las juntas de vecinos La fundación Teletón Fundación Mi Casa Club Deportivo Un club de teatro Todos esos Todos los que tengan Personalidad jurídica Van a ser estas Estas famosas Grupos intermedios Que tienen un fin Si yo tengo Un grupo de teatro Para montar obras de teatro Si tengo la Teletón Para habilitar niños Entonces Yo voy a tratar De cumplir un fin Y el Estado Me va a apoyar en eso Pero el Estado No se va a encargar De hacerlo Ojo Se permite Que los grupos intermedios En realidad Echan estos fines Y cuando esto no ocurra El Estado recién Me interviene Que eso es re importante Porque en otras constituciones Te dicen El Estado va a hacer esto El Estado va a hacer esto Como lo vamos a ir viendo Más adelante Claro El Estado está al servicio De la persona humana Y su finalidad Es promover el bien común En todos lados Se promueve el bien común Para lo cual Debo contribuir A crear las condiciones sociales Que permitan a todos Y cada uno De los integrantes De la comunidad nacional Su mayor realización espiritual Y material posible Con pleno respeto A los derechos Y garantías Que esta constitución establece Es deber del Estado Resguardar la seguridad nacional Dar protección a la población Y a la familia Propender al fortalecimiento De esta Promover la integración armónica De todos los sectores De la nación Y asegurar el derecho De las personas A participar con igualdad De oportunidad En la vida nacional Todo lindo y hermoso Eso es nuestra constitución Eso es nuestra constitución Pero en casi todas las constituciones Pasan lo mismo Que en los primeros artículos Claro Se salen con estas vainas Como dirían Exactamente Oiga Si nos vamos un poco Andando ya En los derechos sociales Entre comillas Lo que más le importa Lo que más le importa A la gente Es por ejemplo La propiedad privada Si Super importante Tengo que entender Que usted tiene uno De la cubana Que es muy decidor Si Mire Yo la verdad Que primero voy a leer El artículo De la constitución cubana Para hacer una comparación Después con el artículo De nuestra constitución Ya En el artículo 29 De el capítulo Del título 2 Que dice Fundamentos económicos Donde la constitución cubana Dice La propiedad privada Sobre la tierra Se regula Por un régimen especial Se prohíbe El arrendamiento La aparcería Y los préstamos Hipotecarios A particulares La compraventa O transmisión Onerosa De este bien Solo podrá Realizarse Previo cumplimiento De los requisitos Que establece la ley Y sin perjuicio Del derecho Preferente Del Estado A su adquisición Mediante el pago justo De su precio Los actos Translativos De dominio No onerosos O de derechos De uso Y disfrute Sobre este bien Se realizan Previa autorización De la autoridad Competente Y de conformidad Con lo establecido En la ley Wow O sea El Estado Es el primer ofertante Por lo tanto Si tú quieres comprarte algo No vas a poder Porque el Papa Estado Lo va a comprar todo Exactamente Todo es propiedad Del Estado Todo es propiedad Del Estado Y bueno Si tú te quieres Comprar algo Primero tienes que pasar Por una autorización Gubernamental Para poder hacerlo Si es que El Estado Primero no lo compra ¿Qué dice nuestra Constitución? Estoy buscando aquí Dentro del artículo 19 En la Constitución Chilena El artículo 19 Es el que consagra Todos los derechos O los derechos fundamentales Por así decirlo De los chilenos Número 23 La libertad Para adquirir El dominio De toda clase De bienes Excepto aquellos Que la naturaleza Ha hecho común A todos los hombres O que deban Pertenecer a la nación Toda Y la ley Lo declara así Los anteriores Sin perjuicio De lo prescrito En otros preceptos De esta Constitución Una ley De color calificado Y cuando así Lo exige El interés nacional Puede establecer Limitaciones O requisitos Para la adquisición Del dominio De algunos bienes El derecho De propiedad En sus diversas especies Sobre toda clase De bienes corporales O incorporales Solo la ley Puede establecer El modo De adquirir La propiedad De usar Gozar Y disponer De ella Y las limitaciones Y obligaciones Que deriven De su función social Esta comprende Cuanto exija Los intereses Generales De la nación La seguridad Nacional La utilidad Y la seguridad Pública Y la conservación Del patrimonio Invental Nadie puede En caso alguno Ser privado De su propiedad Importantísimo Qué importante Qué importante Y qué diferente Del bien Sobre que recae O de alguno De los atributos O facultades Esenciales Del dominio Que esto tiene que ver También con el arrendamiento Tiene que ver Con el usufructo Tiene que ver Con otras cosas Exacto Si no en virtud De una ley general Especial que autorice La expropiación Por causa de utilidad Pública o interés Nacional Calificada por el legislador El expropiado Para reclamar De la legalidad Del acto expropiatorio O sea Más encima Aparte de la plata Yo puedo decir No, ¿sabe qué? Esto es ilegal O sea, por eso Que en el Estado chileno Es prácticamente Como decía la semana pasada Imposible expropiar Ante los tribunales ordinarios Tendrá simple derecho De indemnización Para el daño patrimonial Efectivamente causado La que se fijará De común acuerdo O en sentencia dictada Conforme a sus derechos tribunales A falta de acuerdo La indemnización Deberá ser pagada En dinero efectivo Al contado Y es súper específico Por ejemplo La toma de posibilidad De material de un bien expropiado Tendrá lugar previo Al pago total De la indemnización El Estado tiene El dominio absoluto Exclusivo Inalienable Y imprescriptible De todas las minas Escuchen bien ¿San a qué? Sin minas, cabrón De todas las minas Comprendiéndose En estas Las coaderas La arena metalífera Los salares Los depósitos de carbón Y hidrocarburos Los demás sustancias fósiles Con excepción De las arcillas superficiales No obstante La propiedad De las personas naturales O jurídicas Sobre los terrenos En cuyas entrañas Estuvieran situadas Los predios superficiales Están sujetos A las obligaciones Y limitaciones Que la ley Señale para Facilitar la exploración La explotación Y el beneficio De dichas minas Esto es súper importante Porque mucha gente Está diciendo Ay, Chile vendió el litio El litio no es de Chile No Mentira El litio es chileno El litio es del Estado de Chile ¿Qué es lo que pasa? Que el Estado Sabiendo Que si ellos lo producen Van a perder Porque cuando el Estado Ha sido bueno Nunca ha sido suficiente Nunca ha sido suficiente Lo entregan a peor Exacto Ahora, por el tema El royalty Que dicen que la ganancia Era menor Pero también hay ganancia En exportación Entonces Pero En la constitución Está establecido Que las minas Canteras Salares Y todo Son del Estado De Chile Exactamente Así que no sigan mintiendo Oiga, profe Yo me quiero ir un poquito más También Al tema de La libertad de expresión ¿Ya? Todos sabemos Bueno Los que han leído La constitución chilena Que La constitución garantiza La libertad de expresión ¿Ya? Sí Ah, da un segundo Diga Que se me haya quedado Un intentero Con respecto a esto mismo Sí Por ejemplo ¿Cuándo te pueden expropiar a ti? Diga Me acuerdo que Hace tiempo Hice un micro cuento Para Santiago sin palabras Que no clasificó Que decía Se interesó cuando dijeron Que iban a hacer Una nueva línea de metro Le agradó Al ver el recorrido Se puso feliz Al ver las nuevas estaciones Fue el más triste Cuando lo expropiaron Oh, qué triste Esa persona que queda justo Cuando Dónde va a quedar la estación Exacto A esa la van a expropiar Sí Ya Esos son los casos Pero demasiado puntuales Pero con su justo precio Digamos Con su justo precio Y que se justifica La expropiación De la expropiación En Américos Expucios Una casa quedó en medio De la carretera Ah Porque el loco Puso el precio Con más de 300 millones Hace como 20 años Era irrisorio Entonces ¿Qué fue lo que hizo la autopista? Lo dejó encerrado Se desvió por ahí Por el ladito Sí Y ahora le tirita la casa Cuando pasa el auto Exacto Pero porque el loco No fue visionario Claro Estiró el chicle más De lo que pudo Sí Pero por eso No es que llegue Ni te expropie ¿No era el abuelito Dapp? No es el abuelito Dapp Ah ya En Estados Unidos Al viejito No lo podían obligar a vender No pues Y él al final Porque lo presionaban tanto Pero no lo podían obligar a vender Exactamente Que decide el mismo retirarse Ajá Oiga profe Como le decía Sobre la libertad de expresión Bueno Todos sabemos lo que dice Nuestra constitución Pero Sabemos también La situación que hay en Venezuela Y ¿Qué dice el respeto? En su artículo 46 ¿Ya? Dice Toda persona tiene derecho A que se respete Su integridad física Psíquica Y moral En consecuencia Ninguna persona puede ser sometida A penas Torturas O tratos crueles Inhumanos O degradantes Toda víctima de tortura O tratos cruel Inhumano O degradante Practicado Y tolerado Por parte de la gente del Estado Tiene derecho a la rehabilitación O sea Aquí el chiste Se cuenta solito ¿Ya? Esta es la constitución Bolivariana de Venezuela En su artículo 46 Lo dice O sea Comer perro Es parte de la dignidad Claro Mira En el artículo 17 De la Argentina Que nos vamos a tocar Argentina Sí pues La propiedad inviolable Dice Y ningún habitante De la nación Puede ser privado De ella Si no en virtud De sentencia Fundada de la ley La expropiación Por causa De utilidad pública Debe ser calificada Por ley Y previamente indemnizada Solo el Congreso Impone las contribuciones Que se expresan En el artículo 4 Ningún servicio personal Es exigible En el fondo ¿Qué te está diciendo acá? Que solamente con una ley Te pueden expropiar A diferencia de Chile Que yo puedo ir a reclamar Que esa ley sea injusta Para que vamos viendo También algunas diferencias Claro Oiga Y en su artículo 47 De la constitución bolivariana Dice Respecto a la Expropiación también El hogar doméstico Y todo recinto privado De personas Son inviolables No podrán ser allanados Sino mediante orden judicial Para impedir La perpetración Perdón De un delito O para cumplir De acuerdo a la ley Las decisiones Que dicten los tribunales Respetando siempre La dignidad del ser humano ¿Qué pasa? Que hasta hace poco Maduro quería expropiar Todas las Propiedades De las personas Que se habían ido De Venezuela Ah, por traidores Exactamente Por traidores de la verdad Y porque estaban desocupados Entonces No porque esté En la constitución Claro Dependiendo del locoturno Exactamente Porque eso en teoría Sería inconstitucional Y tú podrías alegar Si existe un estado de derecho ¿Pero usted le va a alegar a Maduro? Bueno Bueno, sí Mira Constitución de Venezuela O sea, perdón De Bolivia Ajá Artículo 16 dice Toda persona tiene derecho Al agua y a la alimentación Ah, ya Cuando nos pasamos ya A los derechos sociales Fundamentales Grande, grande, grande Bolivia ¿Y cómo te aseguran eso? Claro ¿Cómo mierda asegura eso? O sea, la persona Tiene derecho al agua Ya, eso es más fácil Claro Pero la alimentación O sea, si yo soy un vago de mierda Que no hago absolutamente nada Durante todo el día Sí Sí Más encima ¿Me tienen que dar comida? También El estado tiene la obligación De garantizar la seguridad alimentaria A través de una alimentación sana Adecuada Y suficiente para toda la población Sin nada cambio O sea, yo puedo estar ahí de médico Y me tienen que garantizar la comida Pero eso en la práctica ¿Pasa? No 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 pasa Y está en la constitución Pero da lo mismo O sea Por eso le digo De las contradicciones que hay Respecto a los artículos que hay en la constitución Y la realidad ¿Qué mierda quieren cambiar? ¿Qué mierda quieren cambiar? Por eso Que la gente se informe Y diga ¿Qué es lo que quiere cambiar de la constitución? ¿Qué quiere poner? ¿Qué quiere quitar? ¿Qué quiere agregar? Porque como estamos revisando Hay muchas constituciones Que tienen artículos Que son la verdad Muy irrisorios Por ejemplo Artículo 20 de la constitución de Bolivia Toda persona tiene el derecho Al acceso universal y equitativo A los servicios básicos de agua potable Alcantarillado, electricidad, gas, domiciliario, postal y telecomunicaciones Pero lo más cómico Que después dice Es responsabilidad del estado En todos sus niveles de gobierno La provisión de los servicios básicos A ver A través de entidades públicas Aquí es donde está el problema Y aquí es donde está el gran problema Nunca, nunca, nunca El estado ha sido un buen administrador Porque ahí está el choreo Ahí es donde se roba la plata Miren lo que le pasa a Argentina En Argentina por agrandar el aparato estatal Es donde están ganando las cobas Y no me refiero solamente a la alza de impuestos Sino que la cantidad de funcionarios que hay Es escandalosa En Chile hay que bajar el número de ministerios Somos liberales Queremos una administración Sensata Que vuelva la meritocracia Concurso público abierto Que sean Que la comunidad Pueda cuestionarlo Bajar el número de parlamentarios Estamos chatos 155 Y más encima quieren nombrar Otro congreso más Que va a gastar Una burra de plata Para darle cargo A los políticos de siempre A la soledad de Alvear Le va a dar cargo A los Taradí Le va a dar cargo A todos los que estén en esto A los Heraldo Muñoz A todos los que han perdido Exacto Entonces Piensen 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 Bueno yo sé que mucha de la gente que nos escucha Está por el rechazo Pero por lo mismo Comparta esto con su amigo zurdo Amigo zurdo que está escuchando Porque el amigo Porque el amigo libertario le pasó el podcast Piense un poquito Que no te caguen Que no te hagan lees Porque lo único que están buscando Es la elección Porque usted ni siquiera pidió esto Usted pedía una mejor pensión La constitución te garantiza una mejor pensión Es el decreto ley 3500 Que cambió la conceptación Porque el decreto ley 3500 de Piñera era bueno El de José Piñera El de José Piñera Te garantizaba UF más 4% Garantizado Y vamos a tener las medias pensiones Y ahora tenemos las medias Exacto Usted está pidiendo por otras cosas Usted está pidiendo derechos sociales Pero que un papel no te va a dar Como decía El tema de México Si yo fuera al tribunal constitucional mexicano Tendría que exigirle al gobierno Que me mantengo una puta Porque yo quiero una vida Sexual activa Una vida sexual activa Y entonces Y que te lo garantice la constitución Mire, en el artículo 82 de la constitución venezolana dice Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada Segura, cómoda, higiénica Con servicios básicos, esenciales Que incluyan un hábitat Que humanice las relaciones familiares Vecinales y comunitarias La satisfacción progresiva de este derecho Es obligación compartida entre ciudadanos y ciudadanas Y el Estado en todos sus ámbitos El Estado dará prioridad a las familias Y garantizará los medios para que estas Y especialmente las de escasos recursos Puedan acceder a las políticas sociales Y al crédito para la construcción Adquisición o ampliación de viviendas ¿En Venezuela? En Venezuela En Venezuela Bueno, sí Podemos decir que son viviendas comunitarias Porque viven como 50 personas en una casa Que lo que pasa es que A ver El papel como decimos aguanta mucho Esto puede imprometer el cielo y la tierra Pero cuando el Estado Porque ya ni siquiera vamos a meter aquí a la izquierda El Estado Porque hay Estados de derecha que también lo hacemos Sí, claro Cuando el Estado es muy grande No funcionan las cosas Y se despilfaran los dineros Ustedes ven a Maduro Pidiendo agua en las calles Porque no hay agua No hay cañería No Y ustedes van a decir No, es que el imperialismo yanqui No, no, no Ságanse la venda, cabrón Mucha gente que no entiende Y que de verdad le echan la culpa al imperialismo Y otras cosas Porque no pueden entender De que al cerrar la empresa Se quedan sin el know-how Que es tan vital Que es en el fondo Los que mantienen a la empresa Mire, y respecto a eso Respecto a la empresa Respecto al trabajo También la constitución bolivariana En el artículo 91 Dice Todo trabajador o trabajadora Tiene derecho a un salario suficiente Que le permita vivir con dignidad Esa palabra se ocupa mucho Y cubrir para sí y su familia Las necesidades básicas Materiales, sociales e intelectuales ¿Qué es suficiente? ¿Cómo definimos eso? ¿Es el problema? Volvemos a lo mismo El papel te termina aguantando mucho Ojo, es que esta constitución Fue hecha en un proceso abierto Al pueblo Sí, la constituyente Claro, como la que quieren hacer ahora Exactamente Pero, a ver Y por qué no le ponemos que Que los perritos tengan Carácter nacional Y sacamos al cóndor Y el guamón Y dejamos al matapaco Como Claro, en el cubo nacional En el cubo nacional Ya, que lindo Ahora, todos los perritos Tienen que tener Por ley Porque la constitución Lo va a decir Tienen que tener una casita Y comida Y que el estado Tienen que encargar De tenerle comida ¿Va a pasar? No Sean prácticos ¿Qué cosas se pueden hacer? No, es que el estado Te puede garantizar La educación El estado No puede garantizar Nada Si no hay Cómo implementar Esa garantía Si no hay cómo financiarla Aunque esté en la constitución No, es que le vamos a subir El impuesto a los ricos ¿Cuánto te van a durar los ricos? Quítale toda la plata Quítale toda la plata Antes que se vaya Sí Antes que se vaya Repártela En forma equitativa ¿Cuánto te va a durar? Uno ¿Un mes? Seis meses La precisión le cuesta Sí Queda ahora seis meses Ya, ¿y después qué? ¿A quién le voy a sacar la plata? Porque voy a tener que seguir financiando Todo esto Obvio No, yo solo seis meses No, que las empresas sean estatales Para que así las utilidades Se repartan Claro, empresa estatal Significa pérdida Bianco delco En app En app Es pérdida tras pérdida Pero cuando se tiene Una empresa privada Y ojo Y que tampoco Tampoco Que suene De que los privados La van a sea También algunas Se mangan cagazos Pero por lo general Un privado ¿Cuál es su meta? Su meta es ganar plata Claro Por lo tanto Como su meta es ganar plata Va a trabajar bien Si hay un gerente penca Malo Que está perdiendo Lo van a echar cagando Y van a tener un gerente nuevo Acá no Acá si tenía un gerente malo penca No lo podía echar Por el tema Del estatuto laboral Claro En las empresas públicas Y no lo podía sacar Y luego te va a seguir Generando pérdidas O no lo voy a sacar Porque amigo tu De un partido político Entonces que Esta empresa pública También es para partirse Los botines públicos Si los cambios Que se tienen que hacer Pasan por más voluntad política Y por cambiar las leyes Que por cambiar la constitución Y la señora Juanita No va a ir a hacerte En la constitución Porque no tiene idea No tiene idea Mire El artículo 64 De la constitución Cubana Perdón Dice Se reconoce el derecho Al trabajo La persona en condición De trabajar Tiene el derecho A obtener un empleo digno En correspondencia Con su elección Calificación Aptitud Y exigencias De la economía Y la sociedad Entonces A mí me hace Un poco de sonido Digamos Lo que dice De obtener un empleo digno ¿Qué es un empleo digno? ¿Qué es un empleo digno? Exacto O sea Alguien por ejemplo Voy a poner un ejemplo Super idiota Disculpenme la gente Que a lo mejor Se siente tocada Con esto Pero Una persona Que estudió Ocho años En medicina Y no encuentra Pega de médico Un equimotivo O estudió sociología Que es más fácil No encontrar pega Exactamente Tengo el caso perfecto Es sociólogo Y no pertenece A ningún partido político Eso No tiene pega En ninguna parte No tiene pega En ninguna parte Ese bueno No tiene pega No tiene pega Entonces A lo mejor Para él Va a ser indigno Trabajar de garzón Porque él estudió Sociología Cinco o seis años Y por lo tanto Él tiene a lo mejor Un grado de maestría Y entonces Para él Lo encuentra indigno ¿Qué va a hacer? Va a ir a reclamar A la constitución Para que le inventen Un puesto Que sea digno para él Que sea digno para él Exacto A lo mejor Una persona Que estudió teatro O actuación Que tiene un 34% Más o menos De empleabilidad Debe ser En una de las carreras Más hermosas De estudiar Pero No podía ejercerla Claro O sea A menos que ningún contacto O alguna otra cosa así Pero entonces Tú que eres garzón Y estoy trabajando En un call center O sea Que eres actor Y estoy trabajando En un call center Va a encontrar Que eso no es digno Para ti Porque tú estudiaste Cinco años Dirección teatral Y por lo tanto El Estado Te tiene que inventar Un puesto de trabajo De acuerdo a tu dignidad Que complicado Que complicado Es demasiado Rebuscado Digamos Los términos Que se ponen En esas constituciones Mira Yo Que hago un ejercicio Léete la constitución Léansela No es larga Son como 30 o 40 páginas Cortito Pongan en una lista Artículo por artículo Le gusta O no le gusta Si la lista Es más grande De lo que no le gusta O usted cambiaría Vota a prueba Si es más grande La lista De lo que usted dejaría Tal cual Vota a rechazo Exactamente Y no ahorramos problemas Porque yo he escuchado Una sandez De Entre comillas Argumentos De votar por la prueba Que llegan a ser revisorios Es que es la constitución De Pinochet Ese es el primero Y clarita está la firma De Ricardo Legoy No, aquí está Fue hecho en dictadura Es la constitución Que recibió más cambios De todas Si pues Entonces No garantiza El poder del estado Ya Esa te la doy Pero entonces Sean honestos Y sean sinceros Y digan No, queremos instaurar Un estado marxista En Chile O un estado comunista Díganlo ¿Cuál es el problema? Díganlo Ahora Vean cuánta gente Los va a seguir La gente le ha metido Tanto en la cabeza Que la constitución De debe Garantizar derechos sociales Que juren Que incluyéndolo Se van a cumplir La cabalidad Aquí tengo por ejemplo Otro en el artículo 93 De la constitución bolivariana Y no digan Que estamos siendo A lo mejor majaderos En comparar La constitución De Chile Con la de Venezuela No Los chilenos No somos tan bacanes Y tan pulentos Como para que no nos pase Lo que pasó en Venezuela En Argentina Ya le está pasando Prácticamente el 60 O el 70% Ya que Se están convirtiendo En Venezuela Y nosotros Ya estamos con Una pata en el cajón Entonces En el artículo 93 De la constitución Bolivariana Dice La ley garantizará La estabilidad En el trabajo Y dispondrá Lo conducente Para limitar Toda forma De despido No justificado Ya O sea Ellos te garantizan Que tú Te vas a quedar En el trabajo Y cómo te lo garantizan Extropiando Las empresas Nacionalizándolas La única forma Yo creo que esa Y si se nacionalizan Todos Porque digamos que Toda esta ley Se va a aplicar A la empresa privada En Venezuela O allá No hay derecho De despedir Un trabajador Malo Por ejemplo No Si es funcionario Público No No Pero acá En el artículo De la constitución Dice La ley garantizará La estabilidad En el trabajo No dice A los empleados Públicos Ni nada Entonces claro Se digamos Magnifica O se generaliza Para todos los sectores Entonces A una persona Comuna y corriente Persona a pie ¿Cómo se le garantiza Esa estabilidad En el trabajo? No hay como O sea A menos que todo Sea estatal Y que en el fondo Te pague Y no hacen nada Pero esos son Los artículos Que la gente Acá Quiere Digamos Poner Para sentirse más segura Con estos derechos sociales Pero es que en el fondo Quien va a quedar todo igual Por eso Entonces ¿Cuál es el sentido De cambiar La constitución completa Desde una hoja en blanco? Porque pueden haber reformas Y estoy de acuerdo Con la reforma A una constitución Que pueda ser un poco más Digamos De acorde A los tiempos Que corren ahora Pero Dejarla desde una hoja en blanco Y más encima Hacerla Desde Lo que está sucediendo Con la clase política Que tenemos Desde todo este Estallido que ha habido La verdad No me parece No ha bien Tiene ningún sentido O sea Que de verdad Es darle más pega A los mismos políticos De siempre Es perder una cantidad De plata enorme Que puede ir para otras cosas Que los políticos Se sinceren también O sea Que se haga una lista De cuáles son las cosas Que realmente A la gente La gente le está Diendo más No podemos Tampoco Tapar el sol con un dedo No podemos decir Que está todo perfecto Y maravilloso Porque no es así No, para nada ¿Cuáles son los problemas puntuales? Yo creo Más urgente de la gente Y pensiones Pensiones, salud Educación Yo creo Pero eso Perfectamente Con voluntad política Eligiendo buenos políticos Cambiando yo creo A lo mejor La manera de que se eligen Y haciendo buenas leyes Se podría hacer El famoso sistema Dejón Que trajeron ahora Es más corrupto todavía Es más corrupto Porque no permite La participación de independientes No ¿Dónde queda la garantía De las libertades? ¿Qué tanto defendemos? Exactamente Ay, qué tanto raíz Este cuestión Sí, vamos a una pausita Mejor, profe Vámonos a una pausa Y ya volvemos Oiga, vamos a estar comentando Ahí el partido de Chile También Ay, hablando De pasar por ahí Sí Vamos a una pausa Así que vamos a una pausa Y ya volvemos Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital De los simios Oh yeah Oh yeah Oiga, ¿atienden? ¿Vienes a este bar? Sí Sí ¿Sí? ¿Está bueno? Sí, tengo mi cervecita Lack Lo más importante Sí Sí Una cerveza libre Exacto Que todavía me puedo tomar Vamos, mierda Que se puede Les tengo Una no sé si buena o mala noticia A ver ¿De qué se trata? Son solo noticias ¿De qué se trata? La ciencia chilena ¿Ah? Oye, chachillena Oye, estoy Estoy Está hablando como el Chachilleno La ciencia chilena Va a ganar Un premio Nobel ¿En serio? Sí ¿Y quién? Pero no cualquier Nobel Ya Va a ganar El IG Nobel ¿Y qué es el IG Nobel? Es el Antinobel Es como Los premios Piña O Durano Que le dan a los Los premios Razzi ¿Sí? Sí Como la anti Oscar Sí ¿Ya? Lamentablemente Sí ¿Y por qué? Sí Serían por Investigaciones de mierda Porque no se sabe Que es primero La gallina El huevo La gallina En este caso Es más grande ¿Y qué investigación hizo ella? Por su estudio De que Ante mayor desarrollo económico Más se besan las parejas Ganando el IG Nobel de Economía Una mierda de investigación ¿Qué quiere que le diga? Y para esto quieren educación gratuita de calidad Ahora van a sacar En verdad van a sacar cosas como estas O sea, ha llegado a la conclusión De que mientras más tiene plata La gente más se besa Más se besa, sí ¿Cuánto habrá investigado esta señorita Todo este tiempo? No, mira Yo creo que ese no es el problema No es el problema más grande Es cuánto costó Todo este tiempo Debe haber estado financiado por el Estado Claro Lo va a probarle ¿Quiénes fueron los otros Engarrotonados chilenos Que Ya Nos enorgullecen Dentro del palmarés internacional En el año 1995 Fue Juan Pablo Dávila ¿Cómo olvidar a Juan Pablo Dávila? ¿Me suena ese nombre? ¿Cómo olvidar a Juan Pablo Dávila? Ese mismo ¿Pero por qué se robó la plata o no? No Porque como él hizo operación a futuro Tuvo récord de pérdidas En la historia Perdió el 4% del PIB chileno Vendió cobre barato Y de repente el cobre Subió Y ya lo había vendido Sí Hace un precio ridículo Y había que respetar ese precio ¿Habrá estudiado en la Universidad Estatal? De la Universidad de Santiago Ya es que volteé Sí, de la Universidad de Santiago El muchacho Después En el año 2007 El premio Si se puede decir así Fue para don Enrique Cerda De la Universidad de Santiago También Mira que interesante Qué lindo Sí, Paco prepárate Tú serás el próximo ¿Qué se puede? Enrique Cerda De la Universidad de Santiago En la categoría de ingeniería Por demostrar que las sábanas Nunca se doblan De la misma manera Oh, esa me sirve Qué interesante Ese estudio Causó un cambio En el paradigma En los hoteles Ah, sí Sí Un cambio en el paradigma En todo Pero resolvió Cómo se podían doblar Las sábanas con elástico Yo creo que tiene que estar Incluida en el estudio Sí Sí Oiga, ¿por qué no le damos Un fuerte aplauso A estas mierdas De investigación, profe? Pero, ¿queda una? Ah, ¿no queda? Sí En el año 2015 El reconocimiento Va a caer en la categoría De biología Y fue para los chilenos Bruno Grossi Y José Iriarte De la Universidad de Chile Por su pollo saurio Un pollo con cola De sopapo ¿Hicieron un injerto? Sí Y el pollo sobrevivió Con una cola De sopapo Y nos estoy huyendo No, estoy huyendo Tengo la foto del pollo Dijémoslo en las redes sociales Sí En verdad es Eh Grandes mentes chilenas Oh, un aplauso Un aplauso Para estas mierdas Cuatro de Ingenovel Que nos habíamos quedado Con Iruda Y con Gabriel Amistad No, pues no Pues tenemos aquí Cuatro Ingenovel Qué lindo Tres de los Astros Y uno de la Chile Vamos, ¿quién se puede? Vamos Qué lindo Oiga, es que sí es lindo Es Rolandino y PTV Que es la nueva forma de televisión Nuestro gran auspiciador Que tiene más de 4.000 canales En vivo de Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes adultos Y más Contenido Veo de más Con 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan La capital de los simios Tendrán un descuento Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información Directamente al WhatsApp De Rolandino Más 569-78-6908-12 Más 569-78-6908-12 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Grande Roland Oye, vio el partido, profe Chilito con Uruguay Chile con Uruguay El robo del siglo Faltó Cavani y Jarita Faltó Cavani y Jarita Como en el más picante Al tema Pero Si, efectivamente Fue un robo a mano armada Chile jugó bien El segundo tiempo Sierra Alta Fue uno de los valores Más altos Si Juego de palabras Juego de palabras Debutó César Con una jugada Así en Uruguay Loco bueno Bueno Y con así Cada par de cojones Si Pero Pasó lo que tenía que pasar En el último minuto No hacen el gol La mafia FIFA La mafia con el mejor Y El problema es que había barco Y fue una mano clarísima Y Salieron los audios del bar Y que el bar le dicen No Que la mano está pegada al cuerpo Que es una mano natural Y se nota claramente Que la mano está muy aleja del cuerpo Que la pelota lo rebota Cambia la trayectoria El audio que anda Que anda circulando Es verdadero Si Si El audio del bar Ahora Aquí Yo no le echo la culpa a Kino Porque Kino pregunta ¿Qué pasa? Y le dicen No, no Si Le pegan la mano Pero la mano no está pegada O sea La mano está pegada al cuerpo Le dicen Entonces le dicen No, ya lo chequeamos De todos los ángulos Y está bien Entonces ya Ok Se juega lateral Dice ¿Al Kino no es el dibujante Más falda? No 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 Es el Kino No No es el Kino No tocábamos ese tema No tocábamos Sí Pero lamentablemente En este caso El árbitro confió en que El bar le dijo No, sigue jugándolo más No te preocupes ¿Y en qué minuto fue eso? Minuto 89 ¿89? Sí Chile empatando a Bono Era la oportunidad de ganar por primera vez En la victoria en Montevideo Pero la conmigo No voy a dejar eso No Así que ahora hay que desquitarse Este día martes Con Colombia Con Colombia Que le ganó 3-0 a Venezuela ¿Ah sí? Los resultados fueron Perú empató 2 con Paraguay De visita Que fue un resultado por los peruanos Argentina con un penal también inexistente Le ganó 1-0 a Ecuador A Penita Brasil le dio la pelota Por buena parte A los bolivianos 5-0 le ganó 5-0 Sí Paliza Paliza Y nada más Por eso ganó todo el partido Ah buena Oiga ojo con los colombianos Porque van a ir con varias líneas Al estadio Sí Líneas de quad Yo estoy hablando de fútbol Claro Sí Así que No Y son serios aspirantes Para llegar al mundial Exactamente Sí Exactamente No te sé de la ironía No te sé de la ironía Sí Y el colo empató El colo Y son de la tabla Uy Divina el colo colito ¿Qué pasó? Ya está Está casi pedido ¿Sí? ¿Está en la UTI? Iba perdiendo 2-1 Y en el último minuto Hizo el empatador con Coquimbo Uuuu Así que ¿Y qué pasa si el colo se va a la vez? Jugará con el mono Sí No, hoy estamos caros para hacer En este momento Estamos colistas También estamos jugando Como el foro Así que Arreguante Chiquito Vamos Hay partido el día La semana del 18 ¿No? La semana del 18 Sí ¿Sí? Sí Ah, entonces ahí el colo va a subir Porque se va a suspender el campeonato Ahí se va a suspender el campeonato Sí No, si a la nariz público no está Y se queda lo mismo Ah, en todo caso Van a poder jugar igual Sí Oiga, profe ¿Y nos trae alguna recomendación? Recomendación, sí Siguiendo con la línea que teníamos Desde la semana pasada O antes pasada también No nos pasaba ya Sí De tres películas nominadas al Oscar Ah, pasada Sí Van a pasar Hoy día les traigo la película 1917 Buena, buena película Buena, buena, buena Todo el mundo le queda Ay, que fue tomada en una sola O sea, que fue con cámara continua Una pura toma No, son tres tomas ¿Ya? Una en que le pegan un balazo al soldado Y como que queda groggy Y después despierta Entonces ahí hay un corte No, de spoilers Es que no Ah, ya La parte del río Que también hay un corte Y ahí están los tres cortes ¿Sí? Se trata de dos soldados Que tienen que ir a buscar A un batallón Y decirle que no ataquen Porque es una trampa ¿Esto es basado en qué, guerra, profe? Primera guerra mundial Ah, ya Y ya casi al final de la primera guerra mundial Le van a decir ¡It's a trap! Éxito ¿Cómo se dice? It's a trap It's a trap Eso Ah, ahí Mejor es Mejor es Y esta película La gracia que tiene es que No te hacen cariñarte tanto con los personajes Porque te muestra como situaciones de guerra Más cotidiana Si bien seguimos a dos personajes Que van Que tienen Las primeras tomas son pero muy potentes Porque tienen que ir de una trinchera a otra Y no saben si hay enemigos esperando Simplemente saben que los alemanes retrocedieron Y tienen que esperar a ellos Dejaron trampas y todo Entonces ellos tienen que ir cuidándose El drama es que está Hay fango Hay barro Hay cadáveres Hay ratones comiéndose los cadáveres Cuerpos explotados No sé Es súper cruda la primera parte Sí, sí Muy buena Y después ya Como que van caminando por la campiña Y tienen que encontrarse con este Con este grupo de soldados Que no tienen que atacar Porque si atacan Van a caer en una trampa Incluso pueden perder la guerra por eso Porque en una guerra de trinchera Donde el movimiento es demasiado escaso Hay que cuidar al hombre Ah, claro Y avanzar un par de metros es fundamental Exacto Muy emotiva la película Tiene momentos muy bien logrados Y una fotografía ética Los colores que te va colocando Sobre todo Cuando hay una emboscada en la noche Contra los alemanes Potentísima Muy bien Muy bien actuada la película Sí Bueno La dirección Pa' qué te digo San Mendes se manda Una dirección Muy Muy convincente Este tipo de plano secuencia En el cual La cámara va caminando con las personas Es muy difícil de lograr Porque son tomas continuas Claro Entonces para los actores también Es súper complicado Porque prácticamente Algunas cosas que tienen que improvisar Porque le tienen que sacar adelante Pero Como te digo Es totalmente Totalmente recomendable En buenos efectos de sonido Un guión Algo básico Pero que Lo suple con una dirección brillante Y como digo Una fotografía Y efectos especiales también A la altura Muchas veces cuando hablamos De películas de guerra Hablamos de la segunda guerra mundial Sí Es como la más colorida Y los nazis son los malos Y son más identificables Pero ojo En la primera guerra mundial Yo me atrevería a decir Que no hay malos ¿No? No Porque en el fondo La guerra va a ser resultado De un conflicto Externo A Inglaterra y Alemania Incluso a los franceses Y que va a desatar En que Los ingleses Que eran la primera potencia Económica Se van a tratar De imponer A la potencia económica Que estaba surgiendo Y lo estaba igualando Que era Alemania Entonces aquí Si hay algún malo Entre comillas Deberían ser los ingleses Claro Porque no dejaron No estaban dejando De desarrollarse A los alemanes Que lo iban a terminar superando Ojo que aquí no hablamos Ni de nazis Ni de racismo Ni de Eso viene para la segunda guerra Ah ya Para los europeos Esta es la gran guerra Y la segunda guerra mundial Ellos le dicen La guerra mundial Ah Esta es conocida como La gran guerra No la primera guerra mundial Entonces esta guerra Que ojo Ni siquiera es culpa de Alemania Es decir Lo más cómico Como se va a desatar Es un problema Para el imperio Sí, claro Es como lo que le pasó A los peruanos Los peruanos Van a tener a los chilenos Invadiéndolo hasta Lima Eh Siendo que la guerra Ellos no tenían nada Que hacer La guerra era Chichite Perú Ajeno Totalmente ajeno Es más Era un conflicto Entre una empresa privada Chilena Como la compañía De salientes de Tofacasta Y el estado de Bolivar Qué mierda Tenía que hacer Perú Ahí Y Perú Terminó perdiendo Darbaliza de Alapacasta Y Tacna y Erika Claro ¿Y yo qué hice? Claro Claro ¿Cómo coge mi palillo? Claro Y yo por qué perdí A los alemanes Le pasó lo mismo Puta que mal Le pasa lo mismo Entonces Claro En esta No hay ni buenos Ni malos Para esta guerra O sea Bueno Y eso es lo que También respeta mucho La película Que lo considero Que es súper importante Que se tome en cuenta Si bien te lo cuentan Desde el punto de vista De los soldados ingleses Pero no No hay un conflicto Digamos Ideológico Ideológico Marcado Claro Ah perfecto No es simplemente Porque los gobernantes Se agarraron a Piña Claro Y Y mandaron Y mandaron a los superutas No Claro Los superutas Tendrán que matarse En la frontera Claro Oiga profe Y a su juicio Esta película Debería haber ganado El Oscar Respecto a Parásitos ¿O no? No lo he visto ¿Qué no ha visto? Parásitos ¿No lo ha visto? No Y así me voy a A mí en podcast pasado Que no había visto El Padrino Ah pero es que El Padrino Fuera Fuera de este podcast Fuera El Padrino Se va Se va ahora Para la próxima semana Les voy a traer otra película ¿Ya? Historia del matrimonio Esa les voy a traer ¿Historia del matrimonio? Sí Ah se nos va a poner llorón Y sentimental Claro Ah ya Yo me encanta Es Carly Johansson ¿Usted no va? Así que No sé Mira Cuando vea Parásitos Usted va a decir Si era Para Dentro de todas Las que he visto Que eran Para el Oscar Considero que era La más fuerte Esta Ya Parásitos de ese Demasiado buena Entonces para verle Canabás Vean entonces Nos trae sus comentarios Exactamente Eso Pues y usted Don Station ¿Qué es lo que nos trae Para el día de hoy? Mira Yo les traigo Más que nada Una noticia Respecto a Playstation 5 Se acerca La fecha De lanzamiento Que es el 19 de noviembre El tiempo pasa rápido Así que Estén atentos Las reservas ya se abrieron Y se agotaron Profe Hay plata en Chile Yo Les diría que esperen Al 26 de octubre Ahí Ahí voy a hacer la reserva No La dejo ahí Pero tiraron la reserva Antes Hace Estoy hablando Dos semanas En las tiendas Enfocadas En videojuegos En Santiago Y se agotaron La reserva Ah ¿Qué es lo que? Sí Se agotaron ¿Y ese 10%? ¿Cómo se tira? Sí Por supuesto Entonces Sony Anunció Que la retrocompatibilidad De Playstation 5 Respecto a Playstation 4 Va a ser Aproximadamente Del 99% Es decir Si ustedes Señoritas Señores Estaba pensando Comprarse una Playstation 4 A esta altura Que la Playstation 4 Estaba bastante cara Ronda Entre los 400 a 500 mil pesos Según la versión Sí Precio COVID No lo haga Y junta esa platita Y comprese la Playstation 5 O cuando salga la Playstation 5 Espérate que va a que la 4 Exactamente Exactamente Pero si lo va a hacer Para jugar Playstation 4 La verdad es que No le va a dar la pena Mucho a esta altura Porque como le digo Sony anunció La retrocompatibilidad Que va a tener La consola Y va a ser del 99% De los juegos Algunos juegos Van a ser Obviamente Con mejoras gráficas Con mejoras también En sus frames Por decirlo así Y también Van a haber Mejoras En cuanto a la resolución De los juegos Pero eso siempre Va a depender Del Distribuidor O del Que hizo el juego En cuanto a actualización Que sea Y todo eso Lo que sí Hay aproximadamente 10 juegos Que no van a funcionar En la consola Pero son juegos Que son La verdad No conocen aria Entre ellos Por ejemplo Está un juego Que se llama WeSync Que ya que es un juego De canto La verdad Que no lo conocen Mucho Joe Dinner La verdad Que yo no lo conozco Just Deal With It Afro Samurai A algunas personas Les gusta ese juego Pero la verdad Que tampoco Un juego así Como tan masivo Los juegos más importantes Si van a ser retrocompatibles En la consola Y tengan En cuenta Que se lanza El 19 de noviembre Para que Esperen un poquito más Y no se estén Comprando ya Consolas de la actual Generación Porque la verdad Es que no vale la pena Si es que Van a Exacto Si es que Van a Tienen la plata Digamos Para comprarse La Play 5 Y eso vos profe Buena cosa A esperar un poco A esperar un poquito Y estamos llegando Al final De este programita 33 ya Programa 33 33 La Día de Cristo La Día de Cristo Nada de Tristel Nada de Tristel Exactamente Y palabra al cierre No, no le doy Palabra al cierre Yo lo veía Necaxa Como decía Raúl Nada de palabra al cierre Ni le susurro Ni ni la verdad Nada Así que A nuestros auditores No más Claro Les agradecemos Por el apoyo A todas las personas Que nos siguen Que nos escuchan Un abrazo grande Cuídense mucho La próxima semana También vamos A ya continuar Con el tema De la constitución Y vamos tardándole Hasta el día Del pleguecito Que vamos a hacer Un programito especial Ese vamos a tener Un directo Con Con la radio Punto FM Exactamente Así que Ahí vamos a ver Cómo lo grabamos Tenemos que ver bien Sí, ahí vamos a ir bien En el camino Nos quedan días todavía No vamos a ingeniar Pero ese programa Va a salir el día lunes Igual Pero igual Les vamos a dar Los datos Para que nos puedan ver En directo También ese día domingo Exactamente Vamos a estar ahí En el conteo de votos Y usted es profe Si usted no escucha Por primera vez Bienvenido Si no escucha Por segunda vez Bienvenido de nuevo Exactamente Si le gustó El programa Compártalo No se lo guarde Para usted Compártalo con todo el mundo Si no le gustó Compártalo también Así le juega una buena broma A alguien Sí Dígale No, este es bueno Y lo va a encontrar Terrible mano Pero no importa Claro Y no, escúchalo Porque al final Sale una parte buena Claro Escúchalo hasta el final Claro Vamos a estar Después de las elecciones Vamos a activar nuestro canal de Twitch Vamos a estar haciendo un campeonato bastante interesante Oh, se viene boloso Sí ¿De fútbol? Sí Sí Vamos a jugar Y vamos a relatar Como corresponde Sí Así que para que estén atentos Sí que Y ahí se nos van a venir Varios temas más Y no solo de política Vive el hombre Exacto Vamos a tener recuerditos Vamos a hablar de De todo De cosas Dicen que todo tiempo pasado Fue mejor Vamos a ver si es verdad o no Y siempre con la contingencia Claro Y con las noticias Que tenemos en la semana Claro Si es que nos dejan Tomar en más bares Exacto Si es que nos dejan salir de Santiago En algún momento Y si es que después del 25 No nos cortas Por favor Si es que seguimos vivos Si es que seguimos vivos Capaz que nos exilien En este modo Transmitiendo desde Suiza Bueno, a mí no me molestaría Para esos países Mira Nos vamos a Austria con Johanes Ah, Juan ¿Ya vamos? Sí, ahí nos vamos para allá Qué jale Ni un problema Ya Cuídense mucho Cuidados Los queremos Un abrazo Y chau, 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 chau Chau La capital De los simios Chau Ah, 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 ah Ja, ah, 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 ah